Lo que es en Durango y en Sinaloa, bueno, pues esta es la puerta de salida, ¿no? Ahorita se están conquistando otros mercados, ¿no? En la dificultad que se tiene con los Estados Unidos y hacia Pacífico es una oportunidad. Porque ellos nos venden mucho, vienen los barcos, ya cargados, hay que mandarlos cargados para atrás, no nomás comprarlos y uno que debe estar de ida y venida, ¿no? Porque esa debe ser la balanza comercial. ¿Se pensaría en la mano de obra rural, como le comento? Claro, pues aquí al generar empleo se le da empleo a todas las zonas rurales, a todas las zonas de la colonia, a la gente que quiere trabajar y que está capacitado, por eso tenemos que capacitar. Información en Mazatlán, Sinaloa.